Música Buenas tardes, bienvenidas a todos, soy Lucía, vicepresidenta de Factoría Cultural. No sé si algunos de vosotros nos conocéis o es la primera vez que venís. Factoría Cultural es un espacio de apoyo al emprendimiento creativo. Tenemos sede aquí en Matadero Madrid desde hace ya cinco años y también estamos en Murcia, en el centro Párraga. Albergamos proyectos de las distintas industrias, de los distintos sectores de las industrias culturales y creativas y les ayudamos a desarrollar sus proyectos, desarrollar su idea y crear una empresa o vivir de lo que uno hace. Todos los jueves tenemos aquí el foro de expertos, que son charlas a las que invitamos a profesionales y emprendedores de los distintos sectores que vienen aquí a hablarnos de su profesión, de su know-how, de lo que saben y nos transmiten su conocimiento. Hoy tenemos con nosotros a Fabricio Santos, que es el fundador y manager del FabLab de la Universidad Europea. Él es de formación, es arquitecto, especializado en diseño y en prototipado y también es fundador y secretario del CREFAB, que es la red española de FabLabs en España. Bueno, y hoy nos va a hablar de los procesos, de los procesos de estos proyectos de fabricación que tienen lugar en la Universidad Europea. Toda esta cultura maker, esta revolución tecnológica que están suponiendo, pues nadie mejor que Fabricio para hablarnos de todo esto. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros y bueno, ya les dejo con él. Muchas gracias, Lucía. Gracias a la Factoría Cultural por contar otra vez conmigo este año. Y nada, básicamente lo que os voy a exponer ahora mismo es el desarrollo de los proyectos que hemos realizado en la Universidad Europea, en concreto en el Laboratorio de Fabricación Digital. Entonces se va a basar la presentación en una serie de imágenes y vídeos. Básicamente os voy a hablar, este es el pequeño índice de lo que sería el Laboratorio de Fabricación Digital en sí, de los procesos, de los proyectos realizados y por último, en último lugar, os hablaré del ecosistema maker para que sepamos un poco más de organismos, eventos que existen en torno a esta gran red. Entonces, en cuanto al laboratorio de fabricación, este es una slide prototípica de lo que sería un Fab Lab. No sé cuántos de vosotros conocéis lo que es un Fab Lab en sí, no deja de ser un lugar en el que se puede prototipar casi cualquier cosa, ¿no? Desde una idea hasta llegar a hacer algún pequeño prototipo y construimos algo que por depuración vamos mejorándolo y después ya lo podemos llevar a la producción en serie. Y básicamente, para poder hacer eso, lo que tiene es todas estas nubecitas que estamos viendo en concreto en esta presentación con respecto a lo que serían impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras de control numérico, electrónica y programación. En estos globos, en concreto, estamos viendo espacios de la Universidad Europea, del Fab Lab. En concreto, en la parte superior estaríamos viendo los espacios en sí, que son para tema de plotter, tema de taller de posprocesado de los proyectos y una sala de 3D y de electrónica. Y abajo tendríamos cortadoras láser, las fresadoras como os he comentado antes y también la parte de impresoras de 3D. Básicamente, todos los laboratorios, todos los Fab Labs tienen el mismo inventario, porque la idea es que lo que se pueda producir en uno se produzca en otro, en la otra punta del mundo. Entonces, lo que se puede hacer es una transferencia de información. Es decir, no fabricamos algo y lo enviamos, sino que nos enviamos un archivo, es decir, que viajan los bits y no los átomos. Ahí es donde está el kit de la cuestión de estos espacios. Por eso es muy importante, que aunque no lo veis ahí muy bien, el inventario de máquinas tiene que ser el mismo. Da igual luego la marca, pero lo que importa es que las máquinas sean las mismas. El Fab Lab en concreto lo que hace es participar. Aquí vemos unas imágenes de los eventos en los que participamos. Tendríamos por un lado la formación interna. Debajo tenemos formación, quedamos fuera, hacemos actividades al público en abierto y también acudimos a congresos y a ferias, que luego os contaré un poco más en detalle para que sepáis dónde se producen. Y ya paso, como os decía antes, este es el punto fuerte de la presentación, que son los proyectos desarrollados en el laboratorio. Y aquí vais a ver bastantes vídeos y fotos. Yo voy a ir hablando mientras pasan los vídeos para deciros lo que estamos viendo y tampoco me importa que me interrumpáis en algún momento si algo no queda claro. Con toda confianza. ¡Gracias! 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 Muy bien. Pues ahora paso a explicaros de los proyectos que hemos visto el cómo se hacen. Que eso es la parte fundamental. En concreto empiezo por el último que habéis visto en el vídeo, que sería este gran tentáculo que se hizo para MulaFest dentro de un club de los que tienen la universidad, que se llama Fabricación Digital. Y se partió de una idea de hacer un artefacto que tuviera escamas y que pudiera tener cierta interactuación con el público. Entonces lo que estamos viendo arriba del todo sería ese plano en el cual se está definiendo el pantón de color y cómo se tiene que echar un spray a unas escamas que previamente se han cortado en una impresora láser. Y luego ya cómo va quedando ese gradiente dentro del proyecto final. Y eso es una imagen de su puesta ya en escena en el Coam. Pasó por varios sitios. Estuvo en MulaFest, en el Colegio de Arquitectos de Madrid y definitivamente vino a la universidad de nuevo. Este sería el resultado que veis y era bastante grande. Mucho trabajo puesto que cada una de esas lentejuelas o escamas que vemos en la pantalla se han tenido que ir cortando y pegando una a una. De hecho tienen diferentes formas las de cada uno de los tentáculos, no son todas iguales. Pero es lo bueno que tiene la Fabricación Digital, que al fin y al cabo a la máquina le da igual al cortar mil piezas iguales o mil piezas diferentes. Entonces ese es el punto fuerte que tiene la fabricación en cuanto a la personalización siempre. Estos son unos eventos que también contaré más adelante. La European Maker Week está impulsada por la Comisión Europea. También está impulsada por las Maker Faire con la sede de la Europea en Roma. Y en concreto se puede participar de manera libre. Es decir, puedes aplicar con una propuesta que tenga que ver con la fabricación digital y durante las semanas que suelen tener lugar en torno a mayo y luego se repiten sobre octubre, puedes aplicar con un proyecto, ya sea una charla, una conferencia, un workshop, lo que fuera, en estas temáticas. Y nosotros siempre solemos participar con la construcción de algún artefacto o algún pequeño pabellón pero en el que invitamos a la gente, a los transeúntes, a que participen a fabricarlo con nosotros. Entonces estos son los carteles de reclamo que generamos. Y empezando por uno de ellos, aquí estaríamos viendo toda esa cebra que parece que hay en el suelo. Son todas las piezas que se han cortado con láser en plástico de plurietano y después se han ido montando con todo el equipo que conseguimos formar en la universidad y finalmente se crea una especie de carcasa. Al ser traslúcida, luego la retroiluminamos para que tuviera un efecto por la noche también. Este es el equipo que se quedó hasta el final montándolo. Estuvimos un día completo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para terminar esta pieza y estos son los que resistieron. Pero también con el matiz de que muchos en este caso era fácil porque estábamos en la universidad pero ahora veréis en el otro ejemplo que se hacía justo en las instalaciones del matadero que es este otro caso. También se hizo una pseudo cúpula y este sería el archivo que se enviaría a la máquina de corte láser. Entonces para que veáis que lo que se diseña de forma vectorial en el ordenador directamente ya es lo que se le manda a una cortadora de tipo láser y todos los contornos que estamos viendo con la numeración lo que va a hacer es darnoslo ya grabado para que sepamos dónde tiene que ir enganchando cada una de las piezas. Y en este caso era muy sencillo. Se trataba de unas tablas que encastraban perpendicularmente a los nudos que vemos que tienen una forma un poco más circular. Aquí veis todas las piezas y ahí veis una mano para que os hagáis una idea de más o menos del tamaño que tenían cada una de ellas. Esto está cortado en DM de 3 milímetros si no me equivoco y como podéis ver, aunque la foto también es verdad que está un poco quemada, lo que estáis viendo es que todos los filos quedan siempre quemados, quedan ennegrecidos cuando tú lo cortas en láser. Y Máxime porque el DM es bilita compactada y está aglutinada con un pegamento. Entonces lo que hace es que suda y además eso luego es un poco pegajoso, huele, no es muy bueno para las máquinas tampoco, construye mucho los filtros y por lo tanto decidimos pintarlo. Entonces empezamos dándole una capa de pintura blanca para poder llevar a cabo luego un tema un poco más estético, darle ya un paso más allá a este pabellón. Y aquí tenemos uno de los colaboradores del Fabla que trabaja actualmente y lo que hizo es un degradado con todas esas piezas previamente pintadas en blanco para poder tener un poco más de juego visual. Y esto es el día que lo montamos. Esto es aquí en Matadero. Fue en colaboración con la Bienal Iberoamericana de Diseño, de DIMAD, de la Asociación de Diseñadores de Madrid. Y vemos como el artefacto coge su envergadura. Y como veis como esto es España, al final hay un hombre trabajando y el resto de la gente está sentada mirando el móvil. Este es otro proyecto interesante, quizás más ingenieril. Es un alumno de automoción que lo que hizo es un volante en la Universidad de Levas para el Formula Student, que es un coche con el que competimos contra otras universidades a nivel europeo. Y entonces este volante tenía que implementarse con electrónica para que funcionara. Es decir, que luego se conecta en el vehículo y cambia marchas. O sea que es totalmente operativo. Y también la pieza blanca que vemos sería el plenum de admisión que tiene el vehículo por detrás. Pero en este caso no funciona como el volante que se encastra, ella funcionaría, sino que lo usamos para que sea de encofrado perdido y lo hemos usado para fibrarlo. Le ponemos fibra de carbono, resina epoxi, hacemos un vaciado y ese ya queda como encofrado perdido dentro de ese fibrado y ya se coloca en la parte trasera del coche como admisión. Este es el vehículo. Tiene como un 30% de piezas que están fabricadas en el FabLab. Obviamente todo se tiene que fabricar en la Universidad porque son requisitos de la competición, salvo algunas piezas. Obviamente el motor viene de fuera y los neumáticos. Pero el resto que veis se hace todo en la Universidad. Este proyecto es bastante interesante por lo delicado que suponía. Era un encargo del gobierno de Shanghai. Lo que nos pedían era construir en realidad unas pasarelas peatonales en torno a un lago. Entonces eran siete pasarelas, siete puentecitos. Y lo único para poder estar convencidos de que las propuestas que lanzábamos eran las más idóneas, pues se les preparó este estuche y estas maquetas que como podéis ver las manos son bastante delicadas y de un tamaño bastante reducido. Aquí usamos todo técnicas de impresión 3D. Entonces por eso que veis que todas tienen un aspecto más o menos similar pero hay impresión en filamento plástico, hay impresión en resina y hay impresión en polvo. Entonces es una combinación. Y este sería el resultado de una de esas maquetas pero ya puestas con... No se ha cortado, pero los créditos, las fotos están hechas por Miguel de Guzmán. O sea, por eso también esta estética que algo tan pequeñito como podría ser este mando para que veáis todo lo que luce a la hora de ponerlo en valor con mucho más material. La madera de EDM que veis está muy levemente fresada. O sea, es un trabajo bastante delicado. Y en concreto el tablero de este puente se ha hecho con una impresora de polvo. Este es otro proyecto también para Dimaz. Nos encargaron para la Bienal Ibramérica de Diseño número 16 hacerles lo que sería ya la parte de fabricación de los trofeos. El diseño venía ya hecho por Providencia Design. Y entonces la gracia de este... Por eso os he colocado en damero, ¿no? Estas fotos, es que si miramos en diagonal de izquierda superior a derecha inferior vemos que empieza con una impresora en tres dimensiones y acaba con una pieza que está hecha con corte láser. Pero entre medias lo que hemos hecho es todo un trabajo tradicional de vaciado con barbotina. Entonces aquí la idea era que nos presentaron un diseño, que eso suele ser un fallo muy típico cuando se empieza con las impresoras 3D, en el cual lo que se estaba buscando es que se personalizara ya de una sola vez el trofeo. Es decir, que por la parte inferior ya pusiera el premio y el premiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la escala no era lo suficientemente grande como para que la impresora la pudiera asumir. Entonces, nosotros en tiempo récord tuvimos que darle una vuelta de tuerca al asunto y entonces nos salimos por la tangente llevándolo a un proceso digital, tradicional y vuelta a lo digital para poder hacer ese marcado, como os decía. Entonces, básicamente, en la técnica de vaciado lo que hicimos primero son los contramoldes, se vertió barbotina, que coge la forma de estos moldes, se pasó por el horno una sola vez y después tiene un trabajo de lijado bastante delicado. Y finalmente, para que tuviera ese resultado, que estamos viendo levemente porque se está cortando un poquito ahí, donde pone BID, eso lo que se hizo es meter este bol dado la vuelta en la máquina de corte láser y la máquina, apenas de cortar, si gradúas la potencia, lo que puede hacer es un grabado. Es decir, surca, se come un poco de material y te deja eso como en un pequeño relieve y es por eso por lo que pudimos tatuar, si lo queremos decir así, los 22 premios que había. Por eso, podéis entender que obviamos la parte de la impresión 3D porque, aunque el resto del proceso parece que iba a ser mucho más largo, en realidad, en este caso, tardábamos mucho menos teniendo un molde y sacando piezas como churros, aunque mejor dicho, que teniendo varias máquinas de impresión 3D trabajando a la vez, porque el resultado no iba a ser igual de óptimo. Y al final, pues teníamos unas piezas, como ahí estáis viendo, lo tiene en la mano y se lo entrega la alcaldesa de Madrid. Esto es otro proyecto, lo voy a pasar más ágilmente, es para una empresa que se llama Naotec y ellos están investigando mucho la impresión 3D a gran escala. Entonces, para ello, ya no estamos jugando con impresoras de escritorio, como solemos conocer todos, en cuanto a 3D, sino que ya lo que hicimos es, en el propio proyecto, desarrollar todos los artilugios que veis en torno al ordenador es para hacer manejar un extrusor, es decir, le pusimos a un brazo robótico un extrusor en la mano. Los brazos robóticos no tienen, o sea, vienen mancos. Lo que tienes que hacer es, o bien compras la herramienta, o bien la diseñas y se la implementas. Pros y contras, que puedes llegar a hacer, si controlas toda esa electrónica y programación, lo que tú quieras, pero también el tiempo que pierdes en hacer todo eso, en el caso de esta empresa, lo que les hizo es perder mucho otro tiempo en no haber desarrollado ya directamente soluciones concretas. Pero bueno, aún así, llegaron a, como ese robot que veis ahí, no se aprecia mucho la escala, pero llegaron a hacer esa columna, pues casi a la altura de una persona, o sea, una cosa como de 1'70". Este es otro encargo para la Philips España, y entonces aquí lo que querían era un pabellón, un propio tipo de pabellón itinerante. Entonces, la clave aquí era que se pudiera montar y desmontar de una manera ágil, entonces estaban buscando soluciones de machimbrado para que fuera mucho más ágil todo. Empezamos con maquetas muy pequeñitas, como podéis ver aquí, eso es una impresora de polvo. La gracia que tiene es que cuando la impresora de polvo va trabajando, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver por lo menos alguna de filamento operando, en lo que suele estar echando, como habéis visto antes en el vídeo, pues un chorrito de filamento plástico caliente, que solidifica y ya queda agarrado. En el caso del polvo, lo que se hace es que pasa un rodillo poniendo una capa de polvo, y luego pasa un cabezal como el de una impresora normal de HP, que conocemos todos, pero echa pegamento. Entonces, lo que hace es echar pegamento con la forma de la sección del volumen que le estamos enviando a la máquina. Es decir, imaginaros que estamos loncheando en infinitas capas un volumen. Por ejemplo, esa jarra de agua cortada en planos paralelos a la mesa es lo que va haciendo, es poniendo una capa de polvo y una capa de pegamento, así sucesivamente. Entonces, al ser muy fino, no se llega a apreciar ese cambio de capa que sí que se aprecia cuando hacemos una impresión en filamento plástico. Y al lado estamos viendo un trabajo de corte láser en el cual ya enganchamos las piezas de manera que enganchen por presión, lo que se llamaría un press fit en inglés. Y si paso a la anterior, lo que estáis viendo a los extremos de las fotos serían de ese gran volumen la parte de las chimeneas más altas hechas ya en policarbonato celular, de forma que aquí ya el trabajo se hizo con fresadoras de control numérico. Entonces, para que veáis cómo se han ido usando diferentes técnicas en función de la escala para poder ir explicándole al cliente lo que va a ir surgiendo en el proceso. Aquí veis también la que es de color hielo sería en metacrilato traslúcido y la que está delante está hecha en cartón, cartón celular. Esto es otro encargo interno para el evento que tiene lugar en la Universidad Europea ya hace creo que tres años. El TEDx lo que nos pidieron era participar con la escenografía. Entonces, lo que hicimos fue fresarlo directamente las letras que luego se llevaron a la escena. Y el resultado me parece bastante óptimo puesto que viendo el proceso, cuando vemos la última imagen de la derecha inferior, podemos llegar a entender que no es un montaje, pero podría llegar a serlo por la perfección que tiene de resultado. En este caso, ha saltado la imagen, bueno. Este sería otro proyecto realizado con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Voy a ver si hay un vídeo para contaros lo mejor. Y este proyecto nace de un encargo de hacer un sello postal a 100 veces su tamaño. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como veis este proyecto, este era ambicioso y lo que estáis viendo ahí es como si fuera un gran, lo voy a pasar para que lo veáis aquí, estáis viendo un gran puzzle compuesto por 5.000 piezas todas diferentes. Lo único que teníamos como guía, al final, obviamente hay que hacer un proceso, como habéis visto, con mucho cuidado de enumerar todas las piezas o por lo menos los conjuntos de piezas, pero teníamos como guía esa primera base donde se encastraba cada uno de los bastones que estaba impreso en tres dimensiones. Entonces lo enviábamos por grupos y se iban encastrando. Entonces tuvimos las máquinas para imprimir esas 5.000 piezas como unos 3-4 meses seguidos imprimiendo, o sea, noche y día. Se iban enviando los archivos y se iban enviando los archivos y obviamente empaquetados para que por lo menos cada impresión tardara unas 12 horas y no hubiera que estar delante de la máquina continuamente. Pero vamos que fue un trabajo bastante, bastante complicadito. Pero el resultado ha sido muy bueno. Luego este es otro trabajo muy interesante dentro del máster en diseño y fabricación digital que ofrece la Universidad Europea. Bueno, os voy a dejar ver el vídeo para que veáis uno de los resultados de los proyectos y luego os lo explico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo salto. No sé si ha parado. Mira, aquí estaba la otra que estaba buscando. Se ha debido mover. Vale. Bueno, el proyecto que os enseñaba antes, la curiosidad que tiene se llama FarmBot y esto ya es un proyecto que viene de otra derivada. Lo único que la gente cuando lo va realizando tiene como reto el ir mejorando cuestiones y es un proyecto en abierto. Por lo tanto, cada mejoría se puede poner compartida para que el siguiente que lo fabrique lo pueda implementar en su diseño. Pero la gracia está que en este máster, como no se buscaba a gente que fuera experta en estas temáticas, los chicos que hicieron este proyecto, uno de ellos era abogado. O sea, como comprendéis, no tenían nada que ver con el mundo de la fabricación digital y fue capaz de llegar a desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces, lo que siempre se comenta en estos temas de diseño y fabricación digital es que es algo tan novedoso que nadie no se ha aprendido. No tengáis miedo, preguntad. Y hay muchos tutoriales obviamente al respecto, pero que todo es prueba y error. Y más mucho del aprendizaje se hace por debugging, justamente por ir mejorando y depurando los fallos que nos vamos encontrando. Ahora, cambio de temática con otros proyectos. Esto es en colaboración con la asignatura de órtesis y prótesis que tenemos en el grado de fisioterapia. Entonces, aquí estamos viendo dos piezas. La de la derecha es el método tradicional que ellos desarrollan con unos plásticos termoconformables. Y el de la izquierda está hecho con una impresora entre sí. Obviamente un primer prototipo un poco tosco. Pero todo viene de esto como os he comentado antes. Este es el proceso que normalmente suelen hacer ellos. Es un plástico que se compra rígido, se sumerge en una cubeta de agua caliente y al ponerlo sobre una mano, pues va cogiendo esa forma. Lo que ocurre es que luego cuando se endurece y se seca, tienes que cortar la forma que te interesa. Es decir, que al final hay mucho trabajo de posprocesado. Requiere poner una mano y el material está caliente y te quemas. Es decir, que no es algo que sea muy grato de hacer. Entonces, lo que hicimos en colaboración con esta asignatura es proponerles otro método menos invasivo, si lo queremos denominar así. Aunque no se vea ahí arriba, estamos empezando el diseño por el escaneado de una mano directamente. Es decir, no lo estamos tocando, estamos escaneando. Y el resultado no era muy óptimo, pero por una serie de depuraciones se va llegando a la forma exacta para el modelo que estamos buscando. Luego se hizo una impresión en dos partes y quedaría todo el trabajo de ponerle zonas más blandas, ponerle un velcro para que pueda estar adherido a la piel. Pero como primera idea de prótesis, lo mejor ya no es que quede más guay o menos guay, sino que es que también permitía que al estar horadado para el tema de órtesis, es que tú puedes electroestimular la zona. Entonces, imaginaros que cuando te pones una gran escayola, estás fastidiado, no te pica, no te puedes rascar, pero ya más aún cuando se te van debilitando los músculos y luego requieres de rehabilitación para activarlos. Entonces, una férula de este tipo, con oquedades, nos permite poder meter electroestimulación de una manera más fácil. Y sobre todo, ya si son prótesis a largo plazo, pues imaginar todo lo que tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, de los niños, que puedes ir cambiando una prótesis muchas más veces. Este es otro proyecto de estas temáticas de la rama de ingeniería biomédica, el proyecto final de carrera de otra alumna. Y ahora, no sé si había un vídeo, es muy sencillito, pero lo que trataba de ver es cómo podría reproducir en tres dimensiones un corazón y estudiar cualquier tipo de enfermedad que pudiera tener este corazón. Entonces, partir de la base de un objeto en 3D. Es decir, esto no lo puedes comprar en cualquier lugar. O sea, al fin de cuentas, dices, puedes a lo mejor tener un modelo de un corazón, pero si estás buscando enfermedades concretas, pues tendrás que crearlas tú o por lo menos estar trasteando con ello para llegar al caso. Entonces, la imagen que vemos a la izquierda sería, según sale de la impresora 3D, con todos los soportes que luego hay que retirar para que haya hecho una buena impresión. Y ese es el trabajo final. Una vez que ya se han retirado los soportes, se ha lijado un poco. O sea, creedme que hay mucho trabajo de posprocesado, aunque esto sean tecnologías digitales, porque lo requieren las máquinas en sí. Y este es otro proyecto muy divertido que nos encargó el Canal 4, el programa de Volando Hoy, que dirige Jesús Calleja. Y os voy a poner directamente el vídeo. Lo que querían es que hiciéramos precisamente eso, la representación de los Mayos de Riglos, que son unas montañas para escaladores. Y nosotros lo que hicimos es una propuesta en impresión 3D. Os pongo un vídeo para que lo veáis. En esta ocasión he venido hasta aquí con una misión que me hace especial ilusión. He conseguido que un equipo de arquitectos de la Universidad Europea se vengan hasta aquí con sus impresoras de tres dimensiones. Quiero que me hagan una maqueta a escala de lo que estáis viendo, los Mayos de Riglos. Nunca hemos hecho una maqueta tan grande. Cuando te cargues el programa, ¿qué pasa con mi gusto? ¿Faltas tú por escanear? Gusté a mí. ¿Me puedes escanear de lo que viene siendo el doctor? Una pelotita. A mí me gusta que me hagas una cosa así. Sin problema. ¿No te vas a cortar para que tenemos ya buen rollo? No, no. ¿Vera Calleja desnudo o...? Muy bien. Mira, que me voy quitando todo. No, por favor. Venga. Me puedes poner un poquitín más de culo, que quede escaso de así de naturaleza. Sara, ¿dónde estás mirando? Yo... Aprende. Venga, pues ya hemos acabado. Lo importante ha salido. Sí. ¿Qué te vayas? La verdad que lo he pasado fatal al principio, pero... Prueba superada, ¿no? R booty. Uy, uy. No... 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 Unas impresoras 3D hacen una maqueta real de los mayores de hilos. No me podría yo imaginar que con un avioncito y un ordenador se pudiera hacer semejantes maravillas. Vale, y ya llegamos al último punto para poder contaros un poco sobre este panorama maker de eventos, instituciones y demás que están operando alrededor. Entonces, bueno, yo represento a un FabLab en concreto, pero también quería presentaros que hay otro tipo de espacios, como los TechShop y los MakeSpace, que también hay aquí en Madrid, o los HackerSpaces. Entonces, cada uno tiene su ligero matiz. Por resumirlo muy rápido, tendríamos los FabLabs que están alojados normalmente en instituciones, en universidades, aunque no tienen por qué ser así, pero suele ser una tónica cada vez más habitual. Y lo que hacen es cumplir un estricto inventario de máquinas, como os he dicho antes, para poder hacer colaboraciones entre unos y otros. Los TechShop no están repartidos por todo el mundo. Empezaron en Estados Unidos, también luego vinieron a Francia y ahora estaban viendo si se expandían por más lugares, aunque también están diciendo que es un proyecto que ahora mismo está cayendo. Y lo que hacen es tener unas herramientas más industriales. Es decir, nosotros los FabLabs tendríamos unas herramientas más del prototipado rápido, pero aquí ya tienen cosas de mayores, por decirlo rápido. Los HackerSpace tienen otra manera de entender esta cultura Maker, en la cual es más de colaboración entre iguales, suelen tener criterios de membresía a la hora de que cualquier persona pueda acceder a ellos de manera libre, pagando cuota o lo que fuera. Y luego los HackerSpace, que se enfocan mucho más en esa parte de la programación, que también trabajan con impresión 3D, pero ya tienen un enfoque cualitativamente diferente. Esto sería como está inseminada la red a día de hoy. Para que os hagáis una idea, cuando yo estaba acreditando el FabLab de la Universidad Europea, en España no sé si había como en torno a 10 espacios, no llegaría. Ahora mismo, no sé si el último dato que me dieron, es que estamos en 72. O sea, entendidos no solo FabLab, sino todo este elenco de espacios que os he comentado antes. Y a nivel mundial ya habremos sobrepasado los 1.000. Entonces, imaginad cómo está inseminado y cómo podríamos colaborar unos con otros gracias a tener la misma tecnología. Esto lo pasaré un poco por encima, pero bueno, si alguno está interesado, no tengo inconveniente en pasarle estas slides para que tenga los links. Entonces, de arriba hasta abajo, trato de explicar lo que sería el entramado de los FabLabs. Los FabLabs nacen como un proyecto externo del centro de bits y átomos del MIT, en Boston. Se genera una fundación, que es el Fab Foundation, que genera un programa que es el Fab Academy. Entonces, en este Fab Academy lo que se está buscando es una educación deslocalizada o una educación colaborativa. De forma que un gurú en Boston da una clase online y luego los alumnos replican lo que ha explicado teóricamente en forma práctica en el espacio, en el Fab Lab, hay que estar vinculado para hacer el programa. Entonces, es una manera bastante interesante de trabajar. Obviamente, en cada Fab Lab tienes los técnicos y los responsables para que te ayuden a procesar todos los trabajos que se requieren en este programa. Y luego ya llegaríamos a la escena nacional. Por un lado, tenemos asociaciones a nivel España. Yo soy socio fundador de Crefab, ahora mismo soy el secretario también de esta red. Y lo que estábamos buscando era dar solución o por lo menos apoyar a toda la gente que está arrancando en el mundo de la fabricación digital o los espacios que están montados o quieren empezar a montarse y no saben a dónde acudir. Entonces, ahora mismo, esto que os estoy explicando ahora, nadie lo va a encontrar tan resumidamente. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es dar a conocer a la gente y que sepa qué pautas o aconsejarles de alguna forma o incluso llegar a vincularles a nuestra asociación para que disfruten de algún beneficio. Y luego, si vamos bajando, tendríamos también una red a nivel Madrid de todos los Fab Labs que están surgiendo cada vez más. En concreto, en España hay dos supernodos. Supernodo es porque es un Fab Lab que aparte de las instalaciones, de la maquinaria, ya lleva instruyendo este programa de Academia que os he comentado más de un año. Entonces, ya puede ser incluso instructor de instructores. Y de esa forma, en mi caso fue el Fab Lab de León, en el cual yo me estuve formando en este programa de Fab Academy para poder acreditar el Fab Lab de la Europea como nodo. Pero vamos, para que veáis que si todo lo que hacemos nosotros y estamos en un lugar bastante bajito, pues imaginar los proyectos que se pueden generar allá arriba. Obviamente no tiene por qué estar así jerarquizado, pero para que lo entendáis. Este sería el equipo de la red de la Asociación Española de Creación y Fabricación Digital, como os he explicado antes. Y estas son unas sesiones de trabajo cuando quedamos justo el día que firmamos los estatutos en León. De esto ya han pasado dos años y medio, quizá algo más. Y seguimos proponiendo eventos. Solemos hacer una asamblea general abierta al público al año. Entonces también os avisaré al respecto. Y luego este es otro proyecto que os quería contar. Igual que antes os he enseñado lo que serían proyectos de prototipos, que luego habéis visto que han cogido envergadura para entidades que nos han encargado cosas ya mucho más bestias. Incluso hemos hecho proyectos para la televisión. Pero para que veáis que luego otro de los proyectos desembarca en otro espacio, como es el caso de Fab de Fab o Fábrica de Fabricantes. Entonces aquí lo que se está buscando es ofrecer, además de la formación, el poder desarrollar los proyectos y la formación, pero de manera itinerante. Es decir, a demanda. Igual que hemos visto antes unos programas en los cuales acudes a un lugar para llevarlo a cabo, aquí lo que hacemos es a la inversa. Donde surge la demanda, surge el proyecto, ahí nos acercamos con las máquinas. Es decir, con unos equipos ya itinerantes, ambulantes, de forma que podamos desarrollar los proyectos tanto de formación como de construcción. De cualquier escala. También he entendido como que pudiéramos hacer arquitectura. Este sería otra de las slides que también os compartiré para que lo tengáis un poco en cuenta. Y aunque en algún caso se tapa un poquito, quería que vierais en columnas las entidades a las que yo estoy vinculado. Que serían el FabLab, Crefab y Fabdefab. Y os había subrayado en amarillito ahí para que lo vierais en entidades, aunque no se ve, pero lo digo ahora. Hemos organizado, vinculado a esta charla, una visita al FabLab de la Universidad Europea. Entonces, muchos de los proyectos que os he contado ahora, y las máquinas, estáis invitados a verlo. Lo único que tendríamos que hacerlo bajo inscripción. Entonces, si nos importa, si alguno está interesado, esto sería el día 16, miércoles de la semana que viene, a las 7 de la tarde. De todas formas, tenemos margen de tiempo. Pues si alguno puede venir un poco antes o un poco después, no habría problema. Y lo único que habría que inscribirse a través de info arroba factoriacultural.es. Info arroba factoriacultural.es. Y, vamos, estéis todos invitados, no habría ningún problema. Lo único que es por protocolo y por aforo, necesito tenerlo localizado. Luego, por otra parte, como os decía, Fábrica de Fabricantes está, aunque hace cursos y formaciones a demanda, pero estaremos en Salamanca el 26 de marzo, toda una tarde, haciendo talleres de mostración gratuito de todas las técnicas que controlamos. Entonces, también es algo bastante interesante para poder ver también máquinas en activo. Luego, en el tema de eventos, que es la columna central, lo que quería comentaros son, bueno, uno lo vimos antes, que es la European Maker Week, que al final son sugerencias que puede hacer cada uno de los espacios o las personas en cuanto a la cultura maker. Luego están las Maker Faire, que suelen tener lugar en las principales ciudades del mundo, en donde en Madrid hay, Barcelona tiene, León también propone una, La Coruña propone también, a nivel nacional creo que son esas cuatro, si no me equivoco. Y próximamente será la de Madrid, o sea que también estar un poco alerta, Maker Faire Madrid, y suele celebrarse en Medial Lab Prado. Y luego también tenéis los congresos que son anuales, los FAB Conference, que se deciden los sitios anualmente, por ejemplo, el 14 fue en Toulouse, y el 15 va a ser en Egipto. El anterior fue en Santiago de Chile, el anterior en Shenzhen, el anterior en Boston, es decir, que cada año tiene una sede. Y justo en este congreso tiene lugar la ceremonia de entrega de diplomas del FAB Academy, este programa que os he contado antes de modo remoto, que lleva a cabo la FAB Foundation y el MIT. Y luego en cuanto a programas, si os interesa saber un poco más, cada vez están surgiendo más propuestas, pero os he querido traer desde lo que sería el programa de diploma en fabricación digital, del Academy, programas arreglados como el que ofrecemos nosotros del Máster en Diseño y Fabricación Digital, y luego cuestiones que ya son más ad hoc, o talleres más de píldora, de formativa, como lo que hace Fábrica de Fabricantes. Obviamente hay muchas más cosas en el mapa, pero yo os quería enseñar solo con lo que yo estoy vinculado, para no generar otra expectativa, y de esto sí que os puedo responder. Entonces, creo que esta es la última slide. Ya no tenemos más, así que ahora os dejo a vosotros para que empecemos una ronda de preguntas. Podemos estar como 10, 15 minutos de preguntas. Si hay más, nos vamos yendo hacia el fondo para que puedan recoger, si os parece, y ya está. Pero vamos que con toda libertad, por favor, preguntas. Hola, tengo una pregunta sobre escabilidad, y si ustedes se están metiendo ya en mobiliario para Chopper Marketing. Gracias. Pues en tema de mobiliario, todavía no ha llegado ningún proyecto. O sea, como has visto, antes o después tendría que llegar. O sea, que sí, en tu caso es porque tienes alguna inquietud, si quieres luego comentamos detenidamente, pero realmente ahora mismo no hay nada al respecto. Pero vamos, que conozco espacios que sí que están desarrollando mobiliario, o sea, que incluso temas de joyería, o sea, cualquier cuestión que te imagines, igual que están haciendo prótesis, pues te puedes imaginar que están haciendo de todo. Pero si quieres hablamos más en detalle. Sí, sí. Y es más bien en, lo que yo conozco es en combinación de técnicas, es decir, no solo en una impresión 3D, sino ya una mezcla que es donde está el kit de la cuestión, cuando sabes usar cada técnica para... Claro. Perfecto. Fenomenal. Más preguntas, por favor. Para iniciarse en la impresión 3D, una impresora doméstica, ¿qué recomiendas? ¿Qué tecnología y presupuesto aproximado? Pues mira, tienes, depende también del dinero que dispongas, la más asequible sería comprar algún kit de autoconstrucción de máquina. Lo único que aquí sí que tienes que ser un poco más manitas, puesto que depende de tu calibración lo que luego vaya a producir la máquina. ¿Qué tiene de bueno este punto? Es que si sabes construirla, sabrás repararla siempre. Entonces, tiene un bajo coste, es decir, ahora mismo una máquina de este tipo, las tienes ya los kits de montaje desde 200, 300 euros, luego también los tienes más estables, que están hechos con marcos de aluminio, de acero incluso, y ya te vas a los 500 euros. Las hay incluso más caras, pero ya porque cambia la dimensión de la cama de trabajo que te ofrecen. También, pero si te gusta trastear, yo te animo a que igual compres uno, porque ya te digo que la versatilidad que te va a dar luego al futuro, el que tú puedas arreglar lo que se estropea, eso no tiene precio. Y luego un paralelo, también lo que podrías hacer, si lo que quieres es arrancar rápido, porque no quieres perder tiempo en esa parte de montaje, sino que quieres ir a saco con tus diseños, pues puedes hacer, a lo mejor, comprar una comercial, y las tienes, pues vuelves a lo mismo, desde unos mil y poco euros, o ponle mil quinientos, en adelante. O sea, hay formatos, yo no creo que con alguna impresora que ronde los dos mil, dos mil quinientos euros, que hayas pasta, obviamente, ya puedes hacer un volumen capaz, como una caja de zapatos, que ya bastante es, y que pensemos siempre que nunca hay que producir todo del tirón, es decir, no cojo mi diseño y lo meto ahí a la máquina, y ya está, sino que siempre hay que lotearlo en trozos, ver cómo es la mejor forma para que la máquina le cueste menos, siempre en paralelo a la cama de trabajo, no hacer voladizos y formas locas, y también te animaría que inviertas en segunda mano. Bueno, hay mucha gente que lo que está haciendo, y además yo he comprado de segunda mano muchas máquinas, y he vendido muchas máquinas, es porque tú compras una máquina con una idea y con un conocimiento, entonces llega un momento que dices, ya se me ha quedado corta, y tienes que hacer el siguiente paso, y tienes que hacer un poco de caja para poder invertir en la siguiente. Entonces yo también animo mucho a la gente a que mueva el mercado de segunda mano, más gracias ahora que hay plataformas, o a la pop y demás para llevarlo a cabo, y digamos que yo he comprado máquinas y no tiene ningún problema. Más que nada para que se quede grabado. Gracias. Yo quería preguntar por los softwares de diseño para luego imprimir en las máquinas. Si hay de uso, digamos, open, y si hay privados, ¿cuáles son los que más podrían ser fáciles de usar? Pues a ver, si compras máquinas comerciales, ya te vas a encontrar con que cada marca tiene su propio software, y entonces ya de esa manera es libre para ti. Lo suelen poner siempre libres porque puedes preparar los archivos al margen de que luego lo lleves a otro lugar. Lo único que te condiciona por el código que genera, sobre todo más que el código por la dimensión capaz que tiene esa máquina. Entonces, por ejemplo, si quieres empezar a trastear sin tener una máquina en concreto, puedes usar Cura o Slicer, si no, luego te los puedo escribir o te los anoto en un papel. Y esto es lo único que tienen, que como son desarrollos libres, también muchas veces lo que te permiten es un mundo de posibilidades. Entonces, lo mejor es que empieces con el modo por defecto, que ya te va diciendo en qué máquina vas a imprimir, te preguntará por velocidades, temperaturas y demás. Por eso, lo que suelen estar haciendo estos programas es ya generar un listado de máquinas, tanto comerciales como no, pues como pueden ser las, no he dicho antes a ti, perdona, Prusa, por ejemplo, que es una auto replicable, que es muy típica que se compre la gente. Pues, por ejemplo, tú puedes tener un listado en el que ya te aparecen todas las marcas, desde Prusa hasta todas las comerciales que imaginemos, para que puedas elegirla y ya te pone directamente en el entorno de trabajo, en el interfaz, la dimensión de esa máquina capaz, entonces ya es una ayuda, ya sabe las condiciones de temperatura que necesita y demás. Es decir, que eso, lo bueno es que hay cada día mejoras, porque es el propio público el que va haciendo esas mejorías. Si compras comercial, pues obviamente te viene con su software y lo irán actualizando cuando ellos estimen, pero estás ya más encorsetado de esa forma y al final lo que han hecho las comerciales es jugar a la inversa, habilitar luego los settings, que no sean pre-settings, sino que sean ya el customize que tú quieras hacer para hacerlo ad hoc para tu impresión. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es el diseño? ¿Hay alguna diferencia entre lo que es el diseño y luego llevarlo a la máquina? O sea, ¿hay dos softwares distintos o es uno solo? No te lo había contestado, si me habías hecho dos preguntas. Por un lado tienes los programas de modelado y luego tienes ya lo que sería el programa de la máquina, que es lo que te he explicado ahora mismo. En cuanto a modelado, hay software libre, por ejemplo tienes FreeCAD, 1.2.3 de Design, que es de Autodesk, es decir, hay varios, lo único que te vienen muy capados. ZinkerCAD, si no me equivoco también, o sea, te puedo pasar también un listado. Y esto es lo que te van a permitir, es trabajar con volúmenes muy sencillitos. Y luego ya si quieres meterte en cosas de mayores, pues depende como sea tu pericia, nosotros solemos trabajar más con rinoceros, con rino, y luego ahí ya es el salto al diseño paramétrico con Grasshopper. Pero ya eso son, pues eso, depende lo que te guste trastear y luego dentro del diseño paramétrico, pues ya puedes hacerlo mediante diseño gráfico o bien te puedes meter en temas de scripting y de programación, que eso ya te vincularía luego ya a temas de, ya más de control de, ya de definiciones concretas, para máquinas o para robots o lo que fuera. Es decir, que ahí hay una curva de aprendizaje, esperamos que podrías empezar directamente por un ZinkerCAD, que es el que usan en los colegios, y poco a poco ver si se te queda corto, pasar a otro. También tienes SketchUp, obviamente, para comenzar, porque es muy intuitivo a la hora de instruir, mover y hacer boleanas, operaciones más sencillas. Pero vamos, o no sé si a lo mejor tu background viene de la, de alguna ingeniería o de cualquier otra cosa, pero por ejemplo en la arquitectura también se puede operar con AutoCAD, y Autodesk también tiene, para Revit, pues ya tienes también diseño paramétrico a través de Dynamo, o sea que hay un mundo. Yo en mi caso, por ejemplo, soy estudiante de diseño, y soy muy muy nueva en esto de la cultura Maker, y los espacios de Maker, Fab Labs y demás. He visto en el entorno educativo, que se genera mucha curiosidad, pero no tenemos muy claro cómo acceder, por ejemplo, a recursos, porque vemos que los Fab Labs y distintos espacios, pues van por presentación de proyecto, o pagando una cuota, entonces lo vemos como muy lejano, y no sabemos muy bien como por dónde empezar, o si hay espacios dedicados a ello, como para gente muy muy nueva. Pues mira, me alegro que me lo preguntes, porque justo es un comentario que le había hecho antes a Lucía, antes de la presentación. Nosotros en la universidad nos hemos dado cuenta, que hemos enseñado a los alumnos con estas técnicas, y cuando ellos acaban las carreras, luego dicen, ¿y dónde voy ahora a poder operar y cacharrear con estas cosas? Entonces, en nuestro caso, sí que estamos viendo cómo implementar un programa para alumnos, bueno, antiguos alumnos en concreto, porque si no, sería un poco complicado para meter a cualquiera, pero luego, lo que os he explicado, por ejemplo, en MakeSpace Madrid, que trabajan por membresía, ahí se paga una cuota, y ya puedes acceder a las máquinas, o sea, igual que vas a un gimnasio, sería uno de los casos. Cada vez están surgiendo más en Madrid estos sitios, aunque los Fablas, como os he dicho antes, están más amparados en las universidades, pero en cuanto a MakeSpace están surgiendo bastantes más. Esperamos que este que te comenta, además está cerquita de aquí, es un lugar que es de acceso libre, pagando una cuota. Muy bien, pues si os parece, seguimos con las preguntas, que a mí no me importa si ir contestando, pero ya al fondo para que puedan... fenomenal, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!